Esta es la historia de un sábado, de no importa qué mes, y de un hombre sentado al piano, de no importa qué viejo café. Toma el vaso y tiembla las manos, apestando entre humo y sudor, y se agarra a su tabla de náufrago, volviendo a su eterna canción. Oh, la-la-la-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. No traía hiel, cada vez que el espejo de la pared le devuelve más joven la piel.